Un acontecimiento conmocionó la Sociedad de Medellín en 1946. Sonny Jiménez Arbeláez se graduaba como la primera ingeniera civil y de minas del país. Abrió como buena ingeniera muchas rutas a las mujeres, especialmente la defensa de las mujeres profesionales. Luego de culminar sus estudios de pregrado, la ingeniera Sonny Jiménez viaja a los Estados Unidos y obtiene una maestría en ingeniería civil. Ella era súper estudiosa, eso la veía uno cuando ella quería aprender algo nuevo, la veía uno buscando libros, leyendo, subrayando, sacando notas. Realmente le gustaba mucho estudiar. Desde cargos públicos que desempeñó en su trayectoria profesional, Sonny Jiménez lideró importantes cambios de ordenamiento urbano para Medellín. Era una mujer muy decidida, muy convencida de lo que pensaba, de lo que decía, escribía muy bien. Sonny, casada con el también ingeniero José Tejada, tuvo cinco hijos y siempre se distinguió por su excelente carácter. En todas las fiestas ella era el centro de la fiesta, ella tenía su guitarra, cantaba precioso, súper entonada y bueno, realmente uno no pensaba que ella fuera una ingeniera si la veías actuando de esa manera, no, no ibas a pensar que fuera una ingeniera. Por desafiar a la sociedad con una carrera hasta entonces, solo ejercida por los hombres, la ingeniera Sonny Jiménez es una mujer sin miedo. Gracias. 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 Gracias.